Hola, mi emprendimiento es Alejandra Cávez Nels, tengo aproximadamente 4 años en el sector, soy técnica profesional en uñas y también brindo talleres a personas que están empezando en este maravilloso mundo de las uñas. Mi emprendimiento surgió por la necesidad de compartir mucho más tiempo con mis hijos, entonces aquí estoy con este emprendimiento que es maravilloso, aprovechando este trampolín que nos está brindando la alcaldía de La Estrella para los emprendedores de acá de La Estrella, para que nos apoyemos entre nosotros, para que todas las personas que se quieran arreglar sus uñas, entonces busquen niñas que trabajamos en este gremio de acá mismo del sector. Estoy ubicada en la organización Villa del Campo, al lado del motel La Suite, siempre vas a encontrar una asesoría personalizada frente a lo que te quieras hacer, ya sea semipermanente, en extensión con uñas acrílicas, forrado de uñas en acrílico y semipermanente también pies y manos. Brindo también talleres personalizados de acrílico básico y semipermanente básico. Los servicios los puedes agendar en mi WhatsApp que es 308-18-0378 y mi red social, arroba alejandra cadavines. En este establecimiento vas a encontrar un establecimiento bioseguro, contamos con kit por clienta y está perfectamente esterilizado, contamos con productos de alta calidad para hacerlo, porque el tema de la bioseguridad no es un juego, no solo por el tema del COVID, sino por el tema de enfermedades y patologías de las uñas.